Andrés Felipe Corras en partido. Andrés Felipe Corras, un piloto que ha venido avanzando de forma importante, como un fiche importante para Bogotá. Vamos. Cuarta valida distrital, tiempos, unidad deportiva Solitre, pista Mario Soto. Estar alrededor de los 30 segundos, como va tomando esta Pro con propiedad, con estilo, con arte del BMX. Ya con la tercera, va a tomar el último operante, la última meseta ahí. 3163, 3163. Estuvo muy similar a Kevin.